Un día le dije al Jimmy, Jimmy, Cristo que se pueda salir al aire poniendo la cámara, conectando los videos. Sí, me dijo, cuando tú queráis. Es una alternativa a todo lo que es la televisión y medios de comunicación que son apatronados y que están bajo las personas que tienen dinero. Nosotros no, nosotros no tenemos dinero, contamos únicamente con el apoyo de los pobladores. Había maneras en que se tomaban las radios y se tomaban los canales, se colgaban a los canales. De ahí parte lo que es la señal 3. Hoy día es un día histórico para nosotros estar presentes acá. Tiene que haber un reconocimiento legal hoy día por parte de este Estado que nos está invitando ya que somos televisiones ilegales. Y lamentablemente, si el pueblo o la ciudadanía, si no tiene el poder de expresarse, se toma esos espacios y obviamente, si el día de mañana no tenemos la posibilidad en la televisión digital de tener nuestro espacio, obviamente lo vamos a tomar, como dice el emblema que está ahí arriba, por la razón o la fuerza. Lamentablemente. La televisión, creemos que no es un negocio, tiene que ser participativa y que fortalezca además la identidad, las personas, las comunidades, los barrios y las localidades. O sea, nos enorgullece el enseñar, sobre todo lo que es comunicación, enseñar a nuestros pares a hacer comunicación popular, a hacer video, a mostrar su realidad. Eso nos permite avanzar y además les permite a ustedes, como acá en Arica, avanzar en términos de contenido y en términos de poder hacer una mejor comunicación desde las propias realidades, desde las propias miserias, desde las propias pobrezas, hacer comunicación. Y con esto quiero decirle a los ministros que vengan, yo sé que Óscar Reyes ya lo hizo, de ponerse nuestros zapatos. Entonces, llamado que le hago, señor ministro, es que por favor se ponga los zapatos de los comunitarios. Por eso que le decimos al señor ministro, por favor, que entienda que los comunitarios no somos comunistas. Los comunitarios no somos socialistas. Los comunitarios somos el pueblo. Y les pedimos por favor a los señores también de la derecha que no nos encasillen en un lugar que no nos corresponde ni que tampoco lo merecemos. Que queremos construir una patria justa entre todos, entre los ricos, entre los pobres, entre los que tienen más, los que tienen menos. ¿Qué país le queremos entregar en términos de comunicación? ¿Queremos un país sexista? ¿Queremos un país machista? Miren la televisión, una verborrera de sexismo, de machismo. ¿Y eso quién lo cambia? ¿Quién se hace cargo? Nosotros. Nos tenemos que hacer cargo. Lo fundamental de esto es cómo y qué país le vamos a entregar. Hagámonos cargo de qué país le vamos a entregar a las nuevas generaciones. Pero por favor, con dignidad. Eso es lo que le hace falta a este pueblo. Eso es lo que le hace falta también a todos. A los comunicadores sociales, a los periodistas, a todos ser dignos para poder luchar juntos. ¿Y por qué latinoamericanos? Porque vamos a hablar no solamente de los temas nacionales, sino que también de los temas que nos incumben a nivel latinoamericano. Y enmarcada también en la lucha de los pueblos. Porque no vamos a andar como algunos otros programas ocultando información, o como alguna clase política de este país que oculta la información, como son financiados y las cagás que se han mandado. Vamos a decir las cosas por su nombre. Diremos la verdad. A quien le duela y a quien no le duela. Lo único que voy a decirles es que, por favor, hagan sus sueños realidad. Hagan revolución, hagan la comunicación popular parte de ustedes y que sea realmente la expresión de los más pobres de este país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.